Muy buenos días para todos, mi nombre es Miguel García, director de ventas de la empresa Via Piani, nuestro grupo, nuestra casa matriz en Austria y tenemos la representación nosotros en Colombia como Via Piani, SAS y felices de participar en Andinapag. La noticia que les tenemos hoy es que fuimos ganadores de tres premios de lo mejor del año de Andigraf, participamos en 17 categorías y ganamos en 5 categorías, en primer lugar lo obtuvimos en la impresión de flexografía con termo encogible, la empresa Col Café, uno de nuestros principales clientes es el protagonista principal, ellos nos permitieron usar su marca para ser los representantes en esta categoría de premios de impresión flexográfica en termo encogible. Y logramos obtener el primer premio.